En el barrio Santa Marta del municipio de Ocaña, efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia, capturaron en flagrancia a una persona de 25 años de edad, quien en momentos antes había hurtado a una persona un celular de gama alta y una grabadora. Dentro de esta efectividad se tiene como tal el resultado de la recuperación de celulares hurtados, de pronto es un delito que en este momento en el municipio es un flagelo, es por parte de nosotros como Policía Nacional darle las recomendaciones necesarias a los ciudadanos, el cual pues habitualmente en los diferentes patrullajes realizados por parte de la policía se nota de pronto una falta de compromiso con la seguridad misma de la persona en el sentido de que utilizan los celulares de pronto en lugares no adecuados o en la misma motocicleta o en el vehículo donde de hecho pueden poner en riesgo la integridad de la persona como de terceros. El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a la disposición de la Fiscalía Seccional de Ocaña.